... Como cada jueves es tiempo de ver qué nos espera de cara este fin de semana y como siempre lo hacemos con nuestro compañero, con nuestro experto en meteorología como es Adrián Escobar. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vaya calor y qué calor hemos pasado esta noche. Sí, esta noche ha sido la más calidad de lo que llevamos de este año 2020 en la ciudad de Segovia y gran parte de la provincia ya que por ejemplo como vemos en la primera gráfica no hemos bajado de los 25 grados en toda la noche. La temperatura mínima del observatorio de Ahmed ha sido de 25,1 grados de temperatura a primera hora de la mañana como vemos en el siguiente mapa. Pero es que en otros puntos de la ciudad la temperatura mínima ha sido de 25,9 grados. Y es que además durante gran parte de la noche como vemos en la gráfica no hemos bajado, hemos estado rondando entre los 29 grados de las 12 de la noche y los 27 grados. Esos 25 grados se han dado prácticamente solamente en media hora de esta madrugada, con lo cual prácticamente ni respiro hemos tenido durante esta pasada madrugada. Y además, ¿por qué ha ocurrido esta temperatura mínima en la ciudad de Segovia tan alta? Hay que añadir también que el año pasado, no es la más alta que tenemos registrada, ya que el año pasado en el día de San Pedro, el observatorio de Segovia dio una temperatura mínima de 25,9 grados de temperatura a primera hora de la mañana. Y esta vez ha sido de 25,1 grados, con lo cual de momento ha sido la segunda pero muy cálida. ¿Y el por qué? Como comentaba, pues el por qué lo tenemos en el siguiente mapa. A partir de las 12 de la noche ha entrado viento de componente este-sureste, este viento nos llega recalentado después de bajar el sistema central, además de recalentado seco y además es que ha estado soplando toda la noche, no solamente un rato, porque si ya soplar cuatro horas, por ejemplo, hasta las cuatro de la mañana, pues se puede haber mantenido esa temperatura alta hasta esa hora y luego seguir el viento cambiarse a componente noroeste, haber bajado ya hasta 20 grados o incluso menos, pero esta vez ha seguido soplando toda la noche y hemos tenido esa mínima muy alta de 25 grados. Y este viento, pues ha tenido sus consecuencias en el día de hoy, ya que ha seguido soplando durante la mañana y la tarde de manera moderada y a veces intensa debido a las tormentas que hemos tenido en la provincia de Segovia y ha sido también el causante y ha favorecido la extensión de ese incendio que hemos tenido a primera hora de la tarde en Los Ángeles de San Rafael. Y es que además hoy estábamos en alarma por riesgo extremo de incendios en toda la provincia de Segovia y en toda Castilla y León debido a que se mezclaban tres factores. El primero de ellos que superábamos los 30 grados de temperaturas, el segundo de ellos que el viento alcanzaba valores de más de 30 kilómetros por hora y el tercero y último y fundamental que la humedad era menor, inferior a 30%, con lo cual se daban esas circunstancias para que una chispita se propagase muy rápidamente por el campo y que desgraciadamente, por el momento, tenemos constancia de ese incendio de Los Ángeles de San Rafael, muy cerquita de las viviendas. Recordamos que además la provincia de Segovia va a estar en alarma por incendio como mínimo hasta el sábado, así que especial precaución. Sí, eso equivale a que por ejemplo las cosechadoras a partir de 30 grados no puedan cosechar ya que el riesgo es muy elevado y en una mínima chispa que pueda sacar esa cosechadora puede hacer que provoque ese incendio y expandirse a otras zonas cercanas de la tierra, ya sea monte o simplemente de la propia tierra, con lo cual mucha precaución estos días y hay que tenerla. Mucha precaución precisamente para evitar cualquier tipo de incendio. Vamos a seguir con los mapos con las temperaturas mínimas en la región. En la región, ya que por ejemplo vemos contrastadas, ya que por ejemplo si en Segovia capital hemos tenido 25,1, también en Ávila una temperatura muy alta de casi 22 grados, que allí puede ser récord para el mes de julio y además la segunda más alta registrada. Pues por ejemplo en la zona norte de Castilla y León encontramos Burgos con 15,5 grados y Soya también con 15,9 grados. Pues otras mínimas tropicales, pues por ejemplo Zamora y Valladolid, en torno a 20, 21 grados respectivamente. Y hoy ha sido una cosa curiosa que con esa persistencia de viento del este sureste ha hecho que en Segovia capital haya sido una noche más cálida, que por ejemplo vemos en Madrid capital han tenido allí mínimas de 22 a 23 grados, con lo que la noche anterior habían tenido una mínima también de muy cálida de unos 25, 26 grados. Pero hoy ha sido al revés, que nos ha tocado a nosotros pasar una noche más cálida que en la propia capital madrileña, que es lo que suele ser más normal. Suele ser al revés, hoy nos ha tocado sufrir más a nosotros que a los madrileños ese calor. Hoy, casi, bueno, mañana nos va a tocar despedir este mes de julio. ¿Qué balance podemos hacer? Pues al final comentábamos la semana pasada que estábamos ligeramente más cálidos de lo normal. Por bien este calor de la última semana, como vemos en la gráfica, era más cálido de lo normal. Con lo cual vamos a terminar julio con una anomalía térmica superior a un grado de temperatura en la ciudad de Segovia. Vemos en la gráfica que, por ejemplo, si en la semana pasada no habíamos tenido mínimas tropicales, pues ya esta última semana ya hemos tenido dos y añadiendo la de este jueves, pues otra tercera mínima tropical más. Y luego las temperaturas máximas, pues también el lunes tuvimos ese día más cálido de lo que llevamos de verano, con una máxima que superó los 36 grados en la ciudad de Segovia, que en puntos de la meseta superan los 38 grados. Incluso en Cuellas se quedaron cercanos a los 40 grados de temperatura máxima. Con lo cual en mes de julio va a terminar más cálido de lo normal y más húmedo de lo normal. Ya vemos un balance definitivo la semana que viene. ¿Y va a continuar este calor intenso el fin de semana? Pues bien, van a bajar ligeramente las temperaturas, pero va a seguir haciendo calor. Vemos el mapa para mañana viernes en la provincia de Segovia. En el estado de Cierro desaparecen ya esas tormentas que hemos tenido tanto en la jornada del miércoles y jueves en la provincia de Segovia y tendremos una jornada más calmada. Con ciertos pocos nuevos osos despejados, con tan solo nubes de evolución en el área del sistema central, que en principio no dejarían tormentas. Aún así, amanecemos mañana viernes con temperaturas cálidas, de nuevo con esos 20 grados en la ciudad de Segovia. No van a ser esos 25 grados que hemos tenido hoy jueves, pero van a ser 20, con lo cual una nueva noche tropical. Y luego por la tarde vamos a tener de nuevo temperaturas máximas en torno a 35 grados en Segovia, 30 a 17 en la zona de Coca y de Cuellar. Allí las temperaturas mínimas son un poco más llevadas, en torno a 18 o 12 grados, también 17 en la zona de Sepulveda. El viento se irá soplando el componente sureste con alguna racha moderada que superarán los 30 kilómetros por hora. Con lo cual, preocupación también en la jornada de mañana viernes, porque se irá soplando el viento y hará calor. Para la jornada del sábado, lo que notaremos será un ligero, digo ligero porque poco vamos a notar, descenso térmico, ya que las máximas se van a situar en torno a 33-35 grados, 33 en la ciudad de Segovia, 35 en la zona de Coca y de Cuellar. Y luego las mínimas también descenderán ligeramente, por debajo de 20 grados en la ciudad de Segovia, en torno a 18 grados a primera hora de la mañana del sábado. Además, el viento de componente rural de suroeste a componente noroeste de manera moderada. De cada jornada del domingo, por lo que notaremos que esas temperaturas seguirán bajando, tendremos una noche más llevadera, con una temperatura mínima en torno a 14 grados en Segovia, 11 en la zona de Coca o de Cuellar, o 13 en la zona de Sepulveda y 12 en la zona de Desgaza. Con lo cual, no se olvidamos el domingo de esos 20 y 18 grados que tenemos, que vamos a registrar tanto el viernes como el sábado. Las temperaturas máximas también van a descender ligeramente o a seguir haciendo calor, pero más llevadero, en torno a 32 grados en Segovia y Capital y 33 en la zona de Cuellar y de Coca. Por lo menos parece que a partir del domingo por las noches nos va a dar un poquito de respiro este calor, pero bueno, como siempre decimos, igual que en invierno toca frío, ahora en pleno agosto nos toca calor. Sí, nos toca calor un poquito más de lo normal estos días de atrás, pero bueno, no nos fiemos ya que a partir del miércoles y jueves sobre todo, van a volver a la provincia de Segovia seguramente esas mínimas tropicales y esas temperaturas máximas de más de 35 grados que se van a registrar a partir del miércoles y jueves que viene. Sí, con lo cual el calor no se va. El calor nos va a estar acompañando. Nos va a dar un pequeño respiro estos días domingo, lunes y martes, pero a partir del miércoles volverá a apretar. Estamos en agosto, Adrián, es lo que nos toca. Como siempre nos vamos a despedir con las imágenes que ustedes nos envían y que Adrián nos selecciona. ¿Cuáles son las de esta semana? Por dos preciosos atardeceres, que casualmente es el mismo atardecer que hemos tenido durante esta semana, creo que fue el martes acaso. La primera foto desde Sepúlveda con estos rayos crepusculares que nos enviaba Marisa y el último atardecer también de ese mismo día, pero en este caso desde Bernuis de Porreros que nos enviaba la foto Verónica. Muchísimas gracias por estas fotografías tan fantásticas. Adrián, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros.